Es un asunto serio el de la votación porque es el compromiso que uno adquiere dentro de lo que las leyes le dan a uno para que pueda aportar algo al bien común. Por lo tanto, he venido con mucho gusto, libremente, y lo he hecho, pues, creo yo, en conciencia. Por el momento sí me gusta toda la atención, estuvo muy buena para mí. A ver, enséñanos su dedo, a ver qué. ¿Desde muy temprano vino? Ahorita. Acaba de abrir la urna y usted ya está ejerciendo su derecho. Sí, sí, sigue ejerciendo mi derecho. ¿El llamado a los demás? ¿El llamado a las demás? A las demás que cumplan con su deber porque esta es obligación de todos nosotros. El derecho democrático que ejercemos los nicaragüenses es muy importante y eso estoy haciendo muy alegre, muy contento. ¿Qué tal el proceso hasta el momento? ¿Rápido, ágil? Temprano, muy ágil, todo muy bien. Sí, como ciudadano, de tempranas horas acabó de abrir la urna y vos ya está ejerciendo su derecho. Sí, siento que es una responsabilidad la que tengo y muy contento de participar. ¿El llamado a las demás?